Música Todo lo que se ha invertido y gestionado en materia de vehículos y maquinarias en estos 70 meses de gestión Desde que está al frente del municipio este intendente ha dejado en claro a la comunidad que es una gestión de Estado la administración transparente y que el dinero que ingresa desde los tributos vuelvan en inversión a la comunidad Hoy lo podemos evidenciar una vez más con toda esta gran flota oficial A continuación haremos un repaso de los vehículos y maquinarias incorporadas resaltando el año que se sumó a la flota y el área al cual fue designada Comenzamos por el camión compactador Fiat Euro Cargo incorporada en el año 2012 y destinada al área de servicios públicos Ambulancia de alta complejidad incorporada en el año 2013 destinada al área de salud pública camión volcador Fiat Euro Cargo incorporada en el año 2013 y destinada al área de servicios públicos Cangú Cero Kilómetro incorporada en el año 2013 y fue dirigida o enviada al área de viviendas Cangú Cero Kilómetro Guardia Ciudadana fue incorporada en el año 2014 Cangú Cero Kilómetro incorporada también en el mismo año y destinada a la Guardia Ciudadana Camión Barredor Iveco Tector incorporada en el año 2015 y destinada al área de servicios públicos Camioneta Toyota 4x2 Cabina Simple incorporada en el año 2015 y destinada al área de higiene urbana Motocicleta marca Honda 125 incorporada también en el año 2015 y destinada al área de servicios públicos Camioneta Chevrolet S10 Cabina Doble incorporada en el año 2016 y destinada al área de espacios verdes Ambulancia de alta complejidad incorporada en el año 2017 y destinada al área de salud pública Camioneta Chevrolet S10 Cabina Simple incorporada en este mismo año y destinada al área de red de agua corriente Camión Compactador Iveco Tector incorporada en este mismo año y destinada al área de servicios públicos Pala Cargadora Frontal Yulón incorporada en este 2017 y destinada al área de servicios públicos Camioneta Ford Ranger Cabina Simple incorporada en el 2017 y destinada al área también de servicios públicos Camioneta Toyota Hilux 4x2 Cabina Doble incorporada en el 2017 y destinada al área del Ejecutivo Municipal Y finalmente hoy incorporamos un camión regador Mercedes-Benz 2017 destinado al área de servicios públicos lo que acabamos de escuchar es un dato histórico para nuestra ciudad ya que nuestro intendente en 70 meses de gestión ha logrado incorporar un gran número de vehículos a la flota municipal esto significa y afirma que los aportes de los vecinos y contribuyentes vuelven en mejores servicios fuerte del aplauso y las felicitaciones por supuesto a esta gestión por tantas incorporaciones a lo largo de Gracias.